Bueno, pues desde el 2017 que me diagnosticaron mi leucemia, la vida me dio un vuelco totalmente, cambió por completo mi forma de verla y bueno, han pasado casi cuatro años desde aquel diagnóstico, he pasado por momentos tanto muy duros como también muy bonitos que me han enseñado muchas cosas. 400 kilómetros en cuatro etapas que nos llevarán desde Roquetas de Mar hasta aquí, hasta la ciudad de Cartagena. Hay dos formas de ayudar, la primera es económicamente, si la gente dispone, en la página de migranoarena.org, en el buscador pueden buscar 400 kilómetros contra la leucemia y desde un euro pueden hacer aportaciones y la otra forma sobre todo es compartiendo y difundiendo este reto para que más gente lo conozca y bueno, tome conciencia y sobre todo que se hagan durante, que es lo importante. Cuando conocí a Juancho, en septiembre de 2017, bueno, ya había un joven con 19 años, luchador, que quería superar su enfermedad. Fue en la batalla de la vida cartagénese y romano y ya ese día nos dio una gran lección a todos, ¿no? Ese día me hice donante de médula y lo hice por la campaña que estaba liderando precisamente Juancho, no solamente por su salud, por su enfermedad, sino para ayudar a los demás. Por eso creo que lo que está haciendo Juancho es admirable a nivel reto deportivo, de superación, pero también a nivel de ayudar a los demás. Con ese migranito de arena.org, donde todos podemos colaborar y concienciando a toda la población de que nos hagamos donantes de médula. Ya no es, como dice Juancho, esa aguja larga que hace daño y que llega a la espalda. No, es mucho más sencillo, es mucho más fácil y nos permite salvar vidas. Así que ojalá consiga su reto y el objetivo, que es seguir sumando donantes de médula.